Para este sábado 8 de septiembre, Viña del Mar y Valparaíso tendrán un día totalmente despejado y con vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Las temperaturas irán desde los 8 y hasta los 18 grados. En Quilpue y Villa Alemana también habrá un día despejado, con temperaturas que irán desde los 4 y hasta los 25 grados. Similares condiciones para Quillota y La Calera, con un día completamente despejado y con temperaturas mínimas de 4 y máximas de 25 grados. San Felipe y los Andes tendrán un día totalmente despejado, las temperaturas mínimas serán de 3 y las máximas de 26 grados. Cartagena y San Antonio tendrán un día totalmente despejado y con vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Las temperaturas irán desde los 6 y hasta los 17 grados. Los indicadores económicos para este sábado 8 de septiembre son la unidad de fomento 27.315 pesos con 69 centavos, la unidad tributaria de septiembre 47.920 pesos, el dólar 690 pesos.